Yo voy a contar un cuantito de dos amigos. Se juntan los dos amigos y uno le dice al otro, che loco, vamos a casar cocodrilo. Estoy loco, dice, ¿cómo vas a casar cocodrilo? Son animales muy malos eso, ¿cómo vas a casar cocodrilo? Yo tengo un método que da resultados y dame bol a mí. Estáis seguro bol? Le dice, loco, vos dame bol a mí. Dice, lo único que tenés que hacer vos, compraste el terzo de leche y a la nochecita andate para la casa. Yo agazo a la linterna y los vamos a casar cocodrilo. Así que, bueno, llego a la nochecita y cayó con el terzo de leche, el otro agazo a la linterna y se fueron para el pantano. Empiezan a alumbrar ahí, alumbran y del otro lado del pantano vienen dos ojitos y dice, mira, hay ahí un código. Dice, alcánzame el terzo de leche. Y bueno, le alcanza el terzo de leche, le pega un manotra y se pone en la parte de abajo. Y se sienta, viste, y se largó el cocodrilo de allá. Y se le empezó a chupar, lo hago. Se le empezó a chupar y este agazo con la linterna, ¡pah!, en la cabeza, lo mata. Y el otro estaba viendo atrás, viste, dice, viste, qué fácil que es. Dice, ¿qué le probó a vos? Bueno, dice, pero no me peguen fuerte con la linter. ¡Viste!